¿Qué significa soñar con agua de mar? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Herbeláez de SoñarSoñar.com y este canal de YouTube ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces presta atención al video y al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Cuál es el significado de soñar con agua de mar? Para comprender qué significa el agua de mar en un sueño, hay que empezar por entender que el mar en sí representa nuestras emociones. Luego, el agua de mar tendrá significado dependiendo de cómo la vemos. Te explico. Ver agua de mar agitada en olas o incluso tormentas significa que hay algo que no nos tiene muy tranquilos por el momento. Puede representar que nos dejamos afectar y que se mueven las aguas de nuestras emociones por factores que tal vez nos están bajo nuestro control. Si por el contrario ves agua de mar en calma, una playa, un océano, esto representa tu fuerza interior, tu capacidad de enfrentar una situación sin dejarte afectar emocionalmente. Así que solo pregúntate, ¿qué tan calmadas estaban estas aguas en el sueño? Eso representa tus emociones en este momento y es una señal de que no deberías dejarte afectar emocionalmente por los demás. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces dale me gusta a este video, suscríbete al canal y déjanos un resumen corto de tus sueños en los comentarios para que lo interpretemos. Compártenos por Facebook y WhatsApp con tus amigos y así también podremos interpretar sus sueños. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto, suscríbanse y a soñar en grande.